Hola a todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar helado de café casero una receta perfecta para los amantes del café fácil rápida y deliciosa los ingredientes que necesitamos son 300 gramos de leche condensada 300 gramos de crema de leche 15 gramos de café instantáneo o café soluble y 10 gramos de esencia de vainilla esta receta es muy fácil de hacer lo primero que vas a hacer es poner los ingredientes y los utensilios que vas a usar en la nevera durante por lo menos 30 minutos agrega la crema de leche la leche condensada la cucharada de esencia de vainilla y las tres cucharadas de café instantáneo vas a mezclar con ayuda de una batidora potencia máxima para incorporar aire durante aproximadamente 5 minutos también puedes hacerlo con batidor de mano e inclusive con un tenedor aunque tardarás un poco más pero no hay excusa para dejar de preparar este delicioso helado de café y disfrutarlo una vez listo pásalo a una taza preferiblemente con tapa hermética para evitar que tome algún olor sabor por causa de algún alimento que tengas en la nevera déjalo en el congelador durante cuatro horas como mínimo o durante toda la noche y ya lo puedes disfrutar acompáñalo con las salsas que más te gusten yo te recomiendo que lo acompañes con salsa de chocolate y galletas de chocolate siento que esa mezcla de café y chocolate es perfecta inténtalo en casa y me cuentas cómo te va te agradezco mucho por ver hasta el final no olvides suscribirte dar me gusta dejar tu comentario y compartir si ya lo hiciste muchas gracias hasta la próxima chau 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 chau